Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El pequeño Emiliano, pequeño que fue arrollado por una grúa de la Secretaría de Seguridad Pública en las inmediaciones del Eje Central Lázaro Cárdenas. La historia se repite, Paco, esta madrugada, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, la P9520, repetimos, la P9520, circulaba sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, exactamente a la altura de Plaza Garibaldi. Esta patrulla de la policía arrolló a una pequeña de tan solo cuatro años de edad que era acompañada de su hermano de tan solo siete años de edad. Por supuesto, a esto hay que aunarle el descuido por parte de los padres. Los elementos policíacos, al darse cuenta que arrollaron a esta pequeña, el conductor, el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, el responsable, decide escapar dejando únicamente a su acompañante. Por supuesto, a las personas que se encontraban en la Plaza Garibaldi, indignadas, molestas, arremetieron en contra de esta patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, arrojando todo tipo de artículos que encontraron a su paso, todo tipo de objetos, principalmente piedras y palo, hasta destrozar en su totalidad esta patrulla y también lesionar al elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, al acompañante mismo que fue trasladado hacia un hospital de la Colonia Roma. La pequeña, con serias lesiones, también fue trasladada a bordo de una ambulancia particular. Hasta el momento se desconoce a qué hospital fue trasladada esta pequeña. En toda la trifulca, en toda esta riña, Paco, fueron detenidas 11 personas mismas que fueron trasladadas hacia la agencia 50 del Ministerio Público por los daños que presenta esta unidad de la Secretaría de Seguridad Pública. No se sabe nada del policía, del elemento de la Secretaría de Seguridad Pública responsable de haber atropellado a esta pequeñita de tan solo 4 años de edad que se encontraba a 10 horas sobre el eje central Lázaro Cárdenas en las inmediaciones de Plaza Garibaldi. El llamado es para las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, Paco, si me lo permites, para saber en dónde está el responsable y por qué decide escapar dejando a esta pequeña lesionada sobre el eje central Lázaro Cárdenas en la zona centro del Distrito Federal. ¿Qué te parece, Paco? Se repite la historia, la irresponsabilidad por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues, mi querido Efraín, verdaderamente aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, la cobardía de alguien que atropella a una niña y todavía quiere huir, me parece un acto de cobardía tremendo, ¿no? En lugar de ser responsable como policía, quedarse ahí en el lugar de los hechos, tratar de prestarle atención, digo, me parece un acto de cobardía, por supuesto, y esperamos que la Secretaría de Seguridad Pública, como en su momento lo hizo también, haya consignado, bueno, no lo haya consignado, haya presentado a este policía ante la agencia del Ministerio Público respectiva. Pero otra pregunta muy importante es, ¿en dónde diablos están los papás de estos dos niños, de siete y de tres años, me dijiste cuántos, de cuatro años, la otra pequeñita, dónde diablos están? Porque ellos también son sujetos a una responsabilidad, ¿eh? Así es, mi querido Paco, la responsabilidad es compartida por parte de los padres, permitir que una pequeña de tan solo cuatro años de edad, acompañada de su hermano de siete años de edad, cruce en el eje central a Zaro Cárdenas, y también le corresponde parte de la responsabilidad a este elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, que lejos de ayudar a esta pequeña, al observarla tendida sobre el eje central a Zaro Cárdenas, simplemente decide escapar. Es lo más relevante, mi querido Paco, de la Guardia Nocturna. Nosotros, por supuesto, si tú y el auditorio nos lo permiten, continuamos trabajando. Por supuesto, Efraín, muchas gracias. Estamos pendientes en espera también de la información de la Secretaría de Seguridad Pública sobre también la presentación de este policía ante la agencia del Ministerio Público y dónde diablos están los padres de estos dos pequeñitos, de verdad, y policía que tenga cataplines. O sea, cometiste un error, pues bueno, afrontarlo, pero no se puede hacer ese tipo de cosas. Efraín, muchísimas gracias. Buenos días. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.